Hola, ¿qué tal? Yo soy el conductor de este programa, el doctor Luis Fernando Treviño. Ya estás a punto de ver un programa muy interesante, yo diría muy padre, acerca de uno de los aspectos de la odontología. El tema del día de hoy se refiere a la hemisección radicular en molares. Son tratamientos que a veces realizamos o en muy pocas ocasiones, ya que tienen unas indicaciones muy precisas y específicas. En nuestra formación académica es extraño, raro o muy poco probable nos pongan a hacer este tipo de tratamientos durante nuestra formación. Les voy a presentar un caso clínico que es muy interesante desde un inicio hasta el final, con imágenes que les voy a describir de una forma sencilla. En esta imagen que estamos viendo, donde están las fotografías de su mano izquierda, en la parte de arriba, es un amigo que le hice tratamiento de ortodoncia aproximadamente hace 8 o 9 años y esta fotografía de arriba es una fotografía oclusal de la parte de abajo de sus dientes. Y al final del tratamiento de ortodoncia tenía, o yo lo dejé con una porcelana en la parte de atrás a nivel del segundo molar inferior del lado izquierdo, del lado izquierdo de él, del paciente, adelante de la porcelana tenía una amalgama. Le cambié la amalgama porque se le fracturó y le puse una porcelana, ahí ustedes lo pueden ver con letras amarillas. El paciente después de la colocación de la corona, como dos o tres años después, me dice, oye, ¿sabes qué? Siento mal aliento, mal olor, se me inflama la encía y traigo algo de dolor en la zona de atrás, en la zona de la corona. Yo al momento de que le pregunté, oye, pues en cuál de las coronas, porque traía dos, traía una corona que le puse en la amarilla, o sea, la que dice ahí porcelana en el primer molar y la que ya traía de origen, la porcelana que se ve ahí en color azul. Le tomé una radiografía, para mi sorpresa no fue la corona que le coloqué, sino más bien la corona que él ya traía, la cual tenía una endodoncia previa, una corona encima de la endodoncia y había desarrollado caries en la zona interradicular. Yo los quiero invitar a que se queden hasta el final de este video, que resulta muy interesante y es un tratamiento muy conservador, que bueno, dentro de los aspectos más importantes que tenemos nosotros los odontólogos, en el código de ética casi que nos deben de poner con letras mayúsculas, negritas, que el objetivo principal es formar odontólogos que conserven y preserven la mayor cantidad de tejido en boca sano, evitando retirar tejido que pues nos puede ser útil. Quiere decir que tenemos que ser conservadores, yo sí en lo particular pues procuro preservar la mayor cantidad de tejido en boca, siempre y cuando el tejido pues esté sano o reparado y no represente ningún riesgo, ¿verdad?, para la salud de nuestros pacientes. Un tema que es obligado es saber qué es una hemisección. Las mismas palabras lo dicen, emi quiere decir que mitad, cuando hay una cosa y lo vamos a dividir a la mitad. Y sección se refiere a seccionar, a partir, a dividir, a cortar. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos una hemisección radicular? Pues vamos a partir, a seccionar, a dividir una muela a la mitad, exactamente a la mitad, pero resulta que las muelas que se pueden partir a la mitad son prácticamente los molares inferiores que tienen dos raíces, en la mayoría de los casos, ya que también pueden llegar a presentar tres raíces, pero sería muy raro, es extremadamente raro que presenten tres raíces los molares inferiores. Generalmente, tanto el primero como el segundo molar tienen dos raíces, una adelante que le llamamos mesial porque está cerca de la línea media, y una distal porque dista de esta línea media. Y estos molares tienen ciertas características anatómicas en cuanto a disposición, en cuanto a largo, en cuanto a ancho, es decir, en cuanto a volumen, a tamaño, y obviamente, pues pueden estar unidas o fusionadas, pueden estar muy abiertas, que nosotros le llamamos dislaceradas o desviadas, y entonces, considerando estos factores anatómicos, es cuando vamos a tomar la decisión de si es viable hacer una hemisección o no es viable hacer una hemisección. ¿Qué hacemos después de hacer una hemisección? Hacemos algo que se llama radisectomía, que el término en real de radisectomía se refiere a la amputación de una de las raíces. Entonces, radisectomía es igual a retirar una raíz. En el caso de la hemisección, no siempre se retira una de las raíces, simplemente la hemisección se refiere al término de cortar la muela. Y podemos cortar la muela y conservar las dos raíces por separado, siempre y cuando tengamos un aspecto de restauración en la zona de en medio, que pueda tener una higiene el paciente adecuada, y que además permita un adecuado sellado del trabajo que vamos a colocar encima, que generalmente son coronas. Lo que normalmente en casa llamamos coronas, que pueden ser coronas metálicas, coronas de circonia, de disilicato, coronas de metal porcelana, de diferentes materiales. Eso no importa. Lo más importante, como les digo, es la salud y mantener ahí una zona higiénica. Y en esta fotografía vemos cuáles son las indicaciones para la hemisección radicular. Es prácticamente cuando hay caries en la parte de en medio, que nosotros le llamamos furca. La furca, que cuando son dos raíces, es una bifurcación, bi de dos, entonces es bifurcación. En los molares superiores es trifurcación, porque son tres raíces, lo que tiene normalmente un molar superior, tanto el primero como el segundo molar. Y bueno, pues no vamos a tomar en cuenta las muelas del juicio, que son terceros molares. Pero bueno, una vez que se hace la hemisección, se toman en cuenta estos factores como si hubo caries y afectó esta zona de la furca. Hay una afectación en la bifurcación por un problema periodontal. Es decir, hay enfermedad en los tejidos de soporte, hay infección en la zona del medio. Y estas infecciones a veces son originadas por una falta de acceso a la limpieza, una falta de acceso, es como un rincón muy difícil de limpiar en esta zona. Y entonces empieza a crecer la infección y se forma ahí una irritación en los tejidos que rodean a la raíz del diente, principalmente entre medio de la raíz. También, obviamente, por fracturas radiculares en sentido vertical. Es decir, que parte la muela o divide la muela una fractura, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿cuáles son las contraindicaciones? Si estas muelas están dañadas o fracturadas, tanto una fractura radicular vertical como un daño de furca, pero si tiene movilidad, una movilidad que no tenga remedio después de practicarles un tratamiento de endodoncia o una limpieza o un arreglo en boca, entonces, pues, hay que retirar esta muela y no hay que arriesgar el éxito de esta hemisección. También por una mala proporción corona-raíz, que nos referimos a que las raíces queden cortas después de realizar la hemisección, porque al final de cuentas, el objetivo principal es que siga funcionando en boca con una corona. Es decir, la raíz o las raíces que quedan en boca, se les pone encima una corona para que sigan funcionando. Cuando es un molar, se le llama premolarización, si se le colocan, si se dejan las dos raíces y se colocan encima dos coronas. Y se llama premolarización porque, en lugar de tener una corona grande de forma de molar, pues, le quedan dos coronas de tamaño mediano con forma de premolar. Y es así que se le llama premolarización. Pero si al molar le hacemos una hemisección y luego amputamos o hacemos la radisectomía de una de las raíces, ya sea la de adelante, la mesial, o la de atrás, la distal, entonces esta ya no es una premolarización, es simplemente una hemisección con radisectomía. Cuando me refiero a hemisección, me refiero a dientes inferiores, ya sea el primer molar inferior y segundo molar inferior. Tenemos que hacer una diferenciación entre lo que son varios términos. Ya dijimos lo que es una hemisección. Quiero hacer una diferencia y por eso pongo esta imagen en los molares superiores, que como tienen tres raíces, que están viendo ustedes aquí, las consideraciones anatómicas que se toman no nos permite hacer una hemisección porque no la podemos dividir exactamente a la mitad, porque tiene forma, digamos, de tripié. En estos casos, pues, más que hemisección, se hace una amputación de una de las raíces en caso de que presenten algún problema, las mismas indicaciones, si hay algún problema a nivel de los tejidos de soporte, o incluso cuando se realiza un tratamiento de endodoncia, y el tratamiento de endodoncia es exitoso en dos de las raíces, pero hay una falla en una tercera o en una de esas raíces, entonces se hace la radisectomía de una de las tres raíces. Es un poco más complicado porque al ser tres raíces como un poco más pequeñas, pues entonces a veces se tiene que levantar un colgajo, levantar la encía y se tiene que quitar la raíz desde una ventana o una parte lateral de la muela. A diferencia de la hemisección, que en realidad es un procedimiento más sencillo, que en muchas de las ocasiones ni siquiera se necesita levantar encía para hacer un colgajo y tener acceso a la raíz. En muchas de las ocasiones se puede retirar simplemente dividiendo la corona, partiéndola o seccionándola, para después con un forcep o un instrumento, un elevador, retirar la raíz que esté afectada. Este es un acercamiento vista desde arriba, ya una vez que detectamos cuál era el problema, que era el segundo molar, pues nos dimos a la tarea de colocar una amalgama. Esta amalgama tenemos que esperar a que cristalice. Cristalizar se refiere al hecho de que la amalgama seque, bueno, ampliándolo en términos coloquiales comunes, entendibles para todos, esta amalgama se deja que seca, que normalmente se tarda a veces un promedio de 24 horas y ya, mientras tanto, y antes de hacer la resección de la raíz o antes de hacer la hemisección, se le da al paciente un antibiótico. En este caso, un antibiótico para tejidos blandos, ya que la infección que venía, venía de la encía y teníamos que cubrir, pues, aspectos bacterianos para poder proteger la encía donde íbamos a cortar. Se corta, se aspira muy bien la amalgama, se puede colocar en lugar de amalgama un núcleo de resina, ¿verdad?, para evitar contaminación, si ustedes así lo quieren hacer. Sin embargo, bueno, yo opté por hacerlo con amalgama, porque me gusta, porque lo domino y porque no es la primera vez que lo hago, ya lo he hecho en varias ocasiones. En este caso, en particular, se secciona y después de que se secciona, se corta, como si fuera cuando cortan la carne, pues, bueno, igual con un taladro que nosotros le llamamos una turbina, una pieza de mano de alta velocidad, se corta exactamente a la mitad para llegar al acceso entre las dos raíces, es decir, a la bifurcación. Aquí tenemos un acercamiento en el momento en que retiramos la raíz. Opté por retirar la raíz debido a que radiográficamente se veía que la raíz que estaba más atrás, la distal, pues, en realidad estaba como cortada, como afectada, y no se iba a poder restaurar. Además de que necesitamos una zona de mucha higiene, de muy buen sellado de la corona en la parte de atrás. Y como es la muela del rincón, la parte de atrás, pues, va a ser muy difícil de lavarla y de tener un control higiénico de esta zona. Entonces, opté por poner, en realidad, hacer una radicectomía y no tanto una premolarización. Lo que ven del lado derecho es la raíz del paciente, es la raíz exacta y precisa, o sea, es esa la raíz que retiré. Se le tomó una foto, les traje el fondo y la coloqué ahí encima para que vean de qué lugar se extrajo esa raíz que estaba ahí. Aquí pueden ver con un espejo, coloqué a los pocos días para esperar antes de mandar a hacer su trabajo cómo estaba cicatrizando. No puedo colocar la corona hasta que no cicatrice, que no se conforme muy bien la encía, que se forme el coágulo, que vaya a dejar, esperar a que cicatrice. Se hace una pequeña preparación alrededor y, bueno, este es el aspecto final al cual quería que llegáramos. Una vez que se prepara el contorno, se toma una impresión, se manda al laboratorio y se coloca una corona. Si ustedes pueden ver, esa corona es un poquito más grande que un premolar, un poquito más chica que un molar. Sin embargo, bueno, cumple perfectamente o va a cumplir perfectamente con lo que es la función de la masticación, que es para lo que están hechas. Es decir, ahí tenemos esa corona que es estética. En este caso seleccionamos por cuestiones del gusto del paciente, por economía del paciente, una corona de metal porcelana, igual que la del primer molar. Y observen ustedes en la fotografía de abajo, donde tiene la flecha, y que dice que tenemos que cuidar el aspecto donde estaba la furca o la bifurcación en este caso. Ahí era precisamente donde está esa flechita, ahí era de donde salía el mal olor, ahí era de donde salía la infección que estaba acumulando el paciente, de ahí era la zona donde teníamos que liberar y tener un acceso para que el paciente pudiera sanar y recuperarse. Obviamente este procedimiento es un procedimiento muy conservador. A veces nos da flojera a nosotros los odontólogos realizarlos, porque prácticamente sería más sencillo tener que retirar este molar. Y si yo no me quiero meter en problemas, pues le digo al paciente, ¿sabes qué? Te voy a quitar este molar porque tienes una infección. Y pues haciendo la extracción, automáticamente condeno al paciente a tener un espacio, y ese espacio pues tiene que ser restituido o reconstruido a través de una prótesis, ya sea por un implante dental, ya sea por un puente fijo, que en este caso como no tiene un tercer molar, no se puede colocar un puente porque no tiene de dónde sostenerse, no tiene pilares de dónde agarrarse o sostenerse, y pues aquí a lo mejor colocar un puente removible. Entonces, esta fue una excelente indicación, ya que un segundo molar al ser el último, y al ser la última raíz la que quitamos, pues prácticamente liberamos o nos liberamos de un problema que existía en esta zona en específico, y le devolvimos la salud, siendo muy conservadores, además de que al final de cuentas, pues ven, llegó el paciente con una corona y se fue con una corona igual. A lo mejor la corona es un poco más pequeña, pero cumple con su función. En algunas ocasiones se propone que esta corona tenga el tamaño, el aspecto de una corona real, pero tenemos que tomar en cuenta que si yo me sobre extiendo con esta corona de porcelana, y en lugar de hacerla de un tamaño que la raíz pilar o la raíz que va a sostenerla, la raíz que está abajo, pues debe de tener la suficiente fuerza y no debe de acumular abajo de esta corona alimento. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado en no sobre extendernos con una corona cuando es unirradicular y no se hace la premolarización. Otro aspecto importante que debo de mencionarles es que obligatoriamente se tiene que realizar un tratamiento de endodoncia. El tratamiento de endodoncia tiene que ser exitoso o muy bien realizado, muy bien sellado, ya que en este caso, por ejemplo, el paciente ya traía una endodoncia que, por cierto, estaba bien hecha. El problema no fue la endodoncia, el problema fue el daño de la furca. Por lo tanto, no nos metimos en problemas en cuanto a la determinación de tener que hacer el tratamiento de endodoncia posterior a la hemisección. En este caso, simplemente hicimos la hemisección, la radicectomía y la colocación de nuestra corona. Pues bueno, este fue un tema muy interesante. Yo solamente aquí los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales a nombre de Clínica de Ortodoncia Avanzada y se suscriban a mi canal de YouTube para que sigan mis videos, estos programas que grabamos aquí en TVUGED, que, por cierto, son muy interesantes. Los espero en una emisión más del programa. Nos vemos a la próxima.